¡Oé! Estoy en mi estado habitual de despeinez. No me cabía más pocos en la habitación y es por ese motivo que no me estoy muriendo más de calor. ¿Con gafas o sin gafas? ¿Os molestan los reflejos? Sí, porque me lo decís a tiempo real, ¿sabes? Es muy útil preguntaros cosas en un vídeo que vais a ver dentro de dos días probablemente. En fin, bienvenidos una semana más a mi canal y bienvenidos al tercer corresponde de la historia. ¿Qué diréis? ¿El tercer corresponde de la historia? No, tío, sí. O sea, para mí es muy importante que este ya sea el tercero porque eso significa que las cosas marchan. Que además corresponde significa que hay feedback entre nosotros y eso es muy bonito porque es sinónimo de que me hacéis puto caso y... ¡Lloro! La he cagado. Volvamos al plano original. Aquí no ha pasado nada. ¿Plano movido? ¡Qué plano movido! Sonríe, Ibez. Me voy a quitar las gafas porque me está agobiando el reflejo que viene de todas partes, ¿sabes? Porque estoy en un plato súper grande. Os voy a decir dónde se acaba la pared que tengo enfrente. Aquí. Y ahora vamos a empezar a responder vuestras preguntas. Obviamente no. ¡Uh! Casi monto aquí un tsunami de café. Primera pregunta. ¿Sabes hacer twerk? Yo tengo una pregunta para vosotros. ¿Por qué siempre en los que os responde me preguntáis es... ¡No! No sé hacer twerk. No sé, no lo he intentado nunca, ¿sabes? Nunca he dicho... Voy a ver si se hace el twerk. No es algo que haya salido de mí. Ahora tengo curiosidad, ¿ves? Pero no lo voy a intentar. Si hiciese una película sobre tu vida, ¿quién te gustaría que interpretase el papel de ti? Creo que por la caracterización para que resultara, pues, una imagen fidedigna de mí. Megan Fox lo haría bien. ¿Por qué los monólogos de la anuncia de ligereza son tan malos? ¿Por qué son de la gente que le escribe los vídeos a Juan Masaurus? ¿Cuálidad que no puede faltar en tu pareja ideal? Dinero. Bueno, el dinero no es una cualidad. Poder monetario. Si Juanma tiene bolso, llevará cosas, démelo dentro. Si tuvieras que comer un alimento durante el resto de tu vida, ¿cuál sería? Ensalada. La gente se enfada... O sea, se enfada tampoco. Es como que me desheré ni nada. Pero la gente se sorprende cuando digo ensalada, cuando hay manjares súper maravillosos. Pero me gusta la ensalada porque, aparte de ser sana ya de base, es como muy ecléctica. Tú le metes de todo a la ensalada. Hay hasta ensalada con pizza, tío. O sea, es ensalada. ¿Cómo puedo saber cuántas vidas le quedan a mi gato? Depende, depende el fin que tú quieras para tu gato. Pero si tú coges a tu gato, lo tiras de un duodécimo... Eso es poquito. Bueno, vamos a poner de un duodécimo por si tal. Porque tampoco estamos en Nueva York. Aunque a lo mejor te resulta difícil encontrar rascacielos y eso. Desconozco si vives en Nueva York. Cosa es que tienes que coger a tu gato y tirarlo por la ventana de un duodécimo piso. Muchas veces. Entonces tú cuentas todas las veces que lo tiras hasta que finalmente muere. Entonces esas veces serán el número de vidas que le quedaban a tu gato. Si me voy a encontrar una caja tuya de hace años atrás, ¿qué te gustaría que hubiera en la caja para que luego te la devolviese? Dinero. Que sería dinero mío, ¿no? Pero es guay porque como cuando hace mucho tiempo que no te pones unos pantalones y de repente encuentras en los bolsillos dinero, un billete de 5 euros, aunque sea. Tú no contabas como ese dinero, aunque ese dinero fuera tuyo. Es como si fuera un dinero que ha aparecido de la nada. Aunque tú realmente te hayas desprendido de él en un pasado. ¿Y has pensado hacer y publicar más canciones? ¿Te gustaría hacer un disco? Me da un poco de rabia cuando la gente se acerca y me dice, me gusta tu canción. Es en plan, ¿cuál? Y dan por hecho que es luego feroz, ¿sabes? Y es como, gracias. No, no, no me lo he tomado mal. Me parece muy bien, de hecho. Pero si quiero hacer un disco, depende, depende de las condiciones. Y como disco entendemos compendio de canciones, sí. Lo tengo pensado, de hecho. Para hacer un disco con una discográfica me lo tendría que pensar mucho. Y pensar con mucho tiempo en las condiciones. ¿Qué piensas de todas las fotos filtradas que han habido esta semana? ¿Te cabrea o te des indiferente como a mí? Me lo sé bastante, sinceramente. Pero primero que todo, la gente no debería hacerse fotos en bolas. Y menos difundirlas por ahí. Ni a una sola persona, ¿no sabes? Como de vueltas puede dar tu relación con una persona que tenga ese material tuyo, en su poder, ¿no? Pero me parece mucho peor lo podrida que tiene que tener la mente la persona que difunde esas fotos. Que sabe que te puede destrozar la vida a alguien, a un personaje público, ¿no? Pero bueno, es culpa de ellas en gran parte. ¿Puedes poner fecha al videoclip de Lobo Feroz? No. ¿Cómo te encuentras más guapa? ¿Con gafas o sin gafas? De todas formas. ¿Cómo se te ocurrió lo de decir un salido como despedida en los vídeos de tu canal? ¿Habéis visto el vídeo anterior en mi canal en el que hablo de los fallos del autocorrector? En ese momento me gustaría que hubiera habido autocorrector en el mail. Le envié un salido a la secretaria de la uni. ¿Tu prenda preferida de tu armario? Me gustan mucho las botas, unas que son como Dr. Martens, militares, y las Chelsea Woods. ¿Tu relación con Yulem pone en riesgo tu amistad con Shuri? No, de hecho la alimenta mucho, nos llevamos muy bien los tres. Me dice mi querido Omai. ¿Es tu belleza un hecho real? ¿Lo has echizado a nuestros ojos para que así lo creamos? Es mi belleza un hecho de monogrillo. ¿Si te pagaran 500 euros te harías con la de Rita Power? Mi animal mitológico favorito son las personas que intentan participar en el hashtag sin usuario y el tuyo. Mi animal mitológico favorito es el youtuber heterosexual. Y ahora vamos a pasar directamente a una serie de preguntas relacionadas con Hayam que han sido muchas. Si te dieran elegir entre pizza y Daniel Hayam, ¿qué preferirías? Una pizza de Daniel Hayam. Ay, no, 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 no. ¿Cuál es tu canción favorita de Hayam y cuál fue tu momento favorito durante su concierto en el Primavera Sound? Mi canción favorita de Hayam es... ¿Todas? Mi momento favorito fue... Del principio al final. O sea, fue el mejor momento de mi vida, tía. ¿Qué quieres? Por cierto, seguir en la cuenta de Hayam Spain, que es lo muy guay. ¿En My Song 5 a qué dirías que sale Daniel al programa? A confesarme su amor. Está claro, o sea, lee la letra de la canción. Que si las entre líneas, está ahí el mensaje. Guiño, guiño. En el primer Corresponde ya nos hablaste de las pasas con chocolate. ¿Qué otra unión de dos conceptos te flipa? Y diréis, ¿por qué metes a Ana esta pregunta en la sección de Hayam? ¿Es normal que me caigas tan bien? ¿Por qué te quiero tanto? Ana, ¿por qué eres tan inteligente, perfecta y admirable? ¿Por qué no me conoces? Ya está. Si queréis participar en un futuro Corresponde, tenéis que seguirme en Twitter, arroba anagors barra baja, porque por ahí es por donde aviso. Si os ha gustado el vídeo y queréis estar atentos a más, si es la primera vez que me veis o no os habéis suscrito antes, podéis suscribiros en el botón que pone suscribirse ahí abajo. Sirve para que te suscribas, ¿no? Es locuras de la vida, oye. Y hasta aquí, muchísimas gracias por verme, como siempre. Nos vemos en un próximo vídeo muy pronto. Y atentos a septiembre, porque va a venir cargado de colaboraciones con gente que está muy mal de la cabeza. Y nuevas cosas que os van a gustar. ¿Por qué tengo vida social? ¿Por qué me interrumpe mientras grabo un vídeo? En fin, voy a contestar al WhatsApp. Pero antes, un salido.